Hola a todos, bienvenidos otra vez, les agradezco mucho a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal, los que están siguiendo nuestras recetas y también a los que nos están mandando fotos de todos los trabajos que están haciendo. Hoy vamos a preparar un pastel con mazapán y lo vamos a decorar sencillo como para festejar, puede ser un cumpleaños, puede ser el dia del niño. Para este pastel esponjoso de mazapán vamos a necesitar 170 gramos de mantequilla, 3 cuartos de taza de azúcar glas, taza y media de harina, una y media cucharadita de roya, una y media cucharadita de vainilla, 3 huevos, media taza de cacahuate horneado sin sal, lo pueden tostar ligeramente y lo vamos a moler en la licuadora. Cualquier betún que ustedes quieran para adornar y vamos a ocupar chocolate blanco o chocolate del color que quieran y algunos adornos, en especial pues van a ser mazapanes, un poco de leche si es necesario o crema. Vamos a moler el cacahuate en la licuadora, puede ser en trozos muy finitos o puede ser en trozos mas grandes. Vamos a cernir en la harina con el royal. Y vamos a separar los huevos en claras y yemas. Acremamos mantequilla. Vamos a agregar el azúcar glas poco a poco. Agregamos el cacahuate poco a poco también. Ahora agregamos las yemas, una a una. Agregamos la vainilla. Lo siguiente vamos a agregar la harina alternada con un poquito de leche, aproximadamente es un cuarto de taza para esta cantidad. Si necesitara mas le ponemos otro poquito. Lo vamos a hacer a mano para que esponje mejor el pastel. Si lo hacen en batidora, acuerdense de no batir mucho la harina porque no se nos esponja nuestros pasteles. ¡Gracias! 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 Agregamos las claras a punto de turol. Batimos de manera envolvente para que nuestras claras no se nos bajen y el pastel nos quede mas esponjoso. El batido lo vamos a poner en un molde o dos moldes de unos 14 cm de diámetro. El molde ya debe de estar engrasado. y enharinado. A mi me gusta ponerle papel en la parte de abajo adicional al engrasado y encima del papel mas grasa y por ultimo harina. Eso nos garantiza que no se nos pegue nunca. nos quedó un poco de masa. Eso lo voy a utilizar en unos moldecitos de cupcake. En este caso estos son de silicón. Estos los voy a usar directo sin engrasar. Vamos a llevar al horno tanto el pastel como los quequis. Los vamos a meter juntos pero es diferente el tiempo de cocción de uno y otro. Hay que tener cuidado, los quequis van a salir primero. mas o menos en unos 20-25 minutos cuando mucho. Y a 175 grados. Listo nuestro pastel. Estuvo en el horno aproximadamente 55 minutos. Va a depender de la altura de su pastel. Si es mas bajito puede que salga antes. Para saber que ya esta cocido le introducimos un cuchillito o un palillo y si sale seco ya esta listo. No le vamos a quitar nada. Lo vamos a dejar asi. No le vamos a poner ningún betún. Lo vamos a poner sin betún. Solo con el chocolate y los adornos. Pero pueden embetunar tambien. Lo vamos a decorar con ganache de chocolate. Lo vamos a hacer con chispas de chocolate y si es necesario un poquito de crema. Y algunos mazapanes y dulces. Aquí tenemos ya nuestro ganache. Le agregamos una cucharada de crema natural. Ya esta listo. Ya lo vamos a vaciar en el pastel. Le ponemos en el ganache. Lo ponemos en el centro y lo dejamos que escura. Y ya en cuanto escura lo vamos a adornar. Este es el resultado. Ya nada mas le acabo. Le agregamos lo que nosotros queramos. Lo que se ve aqui es un mazapan desbaratado. Y lo demas son dulces o chocolatitas que tengamos en casa. Espero que les haya gustado mucho este. Si es asi le pueden dar like. Y cualquier duda o comentario que tuvieran con gusto se los estamos respondiendo. Muchas gracias. Nos vemos en el proximo video. Mandenme sugerencias tambien de lo que quieran.